Buma Bumaea La 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 Si te gusta este ritmo, siente tu cuerpo y bate tu mano Si te estás motivando y te estás prendiendo, bate tu mano Si estabas esperando que yo volviera, bate tu mano Entonces no te fuertes a fermar, el root boy que empieza a cantar Pa' que lo bailes, pa' que sientas, pa' que, pa' que te lo goces Pa' que te diviertas cuando mi canción escuches En la discoteca mi canción te desacata Y si vas en carro mi canción a ti te mata Pa' que baile de principio a fin De la Summersón soy el king No te pierdas, canto pa' ti Tú lo sabes, yo soy pa' ti Si te gusta lo que canto, siéntelo, siéntelo Si el ritmo te está envolviendo, báilalo, báilalo Pégate a tu pareja, pero slow, pero slow Si la cosa se acelera, vamos al flow, vamos al flow Como una Buma Bumaea, Bumaea, sube mi deseo La la la, Buma Bumaea, Bumaea, mira lo que siento La la la, Buma Bumaea, Bumaea, sube mi deseo La la la, Buma Bumaea, Bumaea, mira lo que siento La 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 En la mañana se siente el calor de mi gente Y se siente este ritmo que está potente No te quedes unete, ven este ambiente No te quedes fermo, que se va a formar rumbo Este es mi estilo pegajoso que nadie puede parar Flow dominicano con estilo original Canto a las mujeres que se quieran motivar Todita me la voy a robar, este es mi estilo No fallas, estoy pronto a la batalla Como un puño, te callas Yo soy la muralla, si te gusta lo que canto Siéntelo, siéntelo Si el ritmo te está envolviendo Báilalo, báilalo Pégate a tu pareja, pero slow, pero slow Si la cosa se acelera, vamos al flow Vamos al flow, vamos al flow Buma Bumaea, Bumaea, Bumaea Mira lo que siento Suba!